Estamos muy cerca, estamos súper cerca. La arquitectura ya se siente bien. Ellos estuvieron acaparados. Puede ser, esa es la casa. Es una casa. Nos presentó el colegio. Estoy triunfando en la vida. ¿La que vino a Corea? A ese. A ese muchacho. Aquí se sentó Han Se-jun. No, tocó repetir esto. Hola, hola, holita. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un vlog muy especial. Y también vengo con una invitada muy especial que muchos de ustedes ya conocen. Y para los que no, aquí se las presento. Hola, soy Juliana de Colombia. Bueno, Juli, contemos. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy vamos a visitar las locaciones de Suburis. La felicidad. Como muchos de ustedes habrán visto, hace poquito se acabó el drama Drew Beauty. Con Chao Noong, Hwang In-yeop y Moon Ga-yong. Entonces, hoy vamos a recorrer ciertas partes de Seúl buscando los lugares más emblemáticos donde se grabó el drama. ¡Qué emocionante! El primer lugar que vamos a visitar, esto es una historia muy triste. ¿Por qué es una historia muy triste, Juliana? Cuente. Porque todo pasó en nuestras narices. Literal. Como ustedes saben, Dani y yo vivimos por Shincheon. Y yo estudié en Yonze y el drama lo grabaron en Yonze. O sea, las escenas del colegio, casi todas son en Yonze University. Bueno. Nosotras pasamos por acá muy seguido. Juliana me pasa todos los días, menos cuando se grabó el drama. Es muy triste. Es súper triste. Cuando el drama salió y nosotros vimos los lugares y los reconocimos así. No. No puede ser. No puede ser. No sé, en esa época que estábamos haciendo, mientras pasó toda la diversión por esta universidad. Let's go. Bye. Nuestra primera parada en Yonze University. Yo literal pasaba por este camino que ven acá atrás. Ese camino yo lo atravesaba siempre. Porque yo vivo por allá y salgo por allá. Y acá, o sea. Bueno, miren. A ver si reconocen. En este lugar se grabó la escena donde la hermana de In-Yuk-Yung conoce al profesor. El profesor se vara por aquí. Y la hermana está por allá viéndolo. Y por allá está el café. La cosita de café. ¿Reconocen este caminito? Segundo lugar. Donde se grabó el drama. Y es cuando ellos van a ir a la escuela. Siempre caminan por acá. Les presento el colegio. Tenemos que hacer una pequeña aclaración. Y es que el drama se grabó en otoño. Por eso es que al principio ustedes ven que eso está lleno de hojitas súper bonitas. Pero nosotros vinimos en invierno. Entonces por eso se ve un poquito como terrorífico. Aunque al final el drama se alcanza a ver un poquito ya que hay menos hojitas. Cuando terminó de grabar ya se asemejaba un poquito más a lo que está ahora. Pero sí. Este es Sebonkudunhakkyo. O sea, es el colegio. ¿Es cierto que sí? Sí. Han Soyun viene desde allá. Han Soyun viene por acá. Con su moto. Miren el caminito. Todos estuvieron acá. Dios santo. Por aquí, por aquí. Por aquí viene él así. La crisis. Y se quita después el gorro así hermoso. Estamos muy cerca. Estamos súper cerca. Se siente cerca. Caliente caliente. De hecho ya por acá es cuando sale corriendo a coger el taxi. Sí, eso creemos. Yo creo que es por allá. Ah, vamos por allá. Yo creo que es por allá. Eso está re emocionante. Esa es la esquina, ¿cierto? Es muy emocionante. Es la esquina. Qué loco. Eso está re emocionante. Eso está re emocionante. No, Daniela, eso está re emocionante. Ay, no. Ellos estuvieron acá parados. Qué loco, qué loco. Esto es de verdad. Ya me voy a calmar. Esto está re loco. No puede ser. Eso es la casa. Eso es la casa. No, por acá pasa todo el drama. No, por acá pasa todo, por acá pasa todo, por acá pasa todo, por acá pasa todo el drama. Y el balconcito. No, no, mira por el balconcito. Y nos dimos cuenta que al lado hay una guest house. No sé por qué nos quedamos acá. Entonces no sé si esa gente pudo ver cuando grabaron todo el drama aquí. No, que sí. Y lo más divertido de esto es que muchas locaciones del drama quedan por Anguk Station. Es como en ese sector. Acabamos de pasar la tercera locación, que es la casa de ella. Y ahora vamos para una cuarta, que es súper cerca. O sea, literal es caminando cuatro minutos. ¿Qué dijo? Que adentro no se puede hacer nada, las dejas o no. Es pura panchada. Pero no importa, igual se siente muy bien. Aquí está... ¿Cómo se llama? Pandora Chop. Acá atrás, en ese colegio, se grabaron escenas del drama también. Ya casi llegamos a la próxima locación. Estamos muy cerca. Estamos súper cerca. La arquitectura ya se siente así. Es esa, Juliana, es esa esquina, es esa esquina. Un momento. ¿Sí? Sí, es esa esquina. Sí es, sí es. ¡Se ve re lindo! Mira, toma una foto. Esto está muy emocionante. Está súper lindo. Mira el techo, ponga bien el techo. Es súper lindo, súper lindo. ¿Lo reconocen? ¿Lo reconocen? Obvio lo reconocen, ¿verdad? Obvio lo reconocen, ¿verdad? Acá empieza todo. Acá empieza, termina todo. Todo nuestro rebuco. Oiga, él la abraza por acá. Han Sojun. Sí. ¿Han Sojun? Sí, sí, sí. Sí, y el otro, él está acá. Y él sale de acá y la mira. No. No, acá se abrazan a ellos, acá donde estamos paradas. A ver, pará. A ver, pará. Por acá. Acá se abrazan a ellos y allá. No, eso está muy emocionante. Para terminar nuestro súper recorrido del día de hoy, llegamos a la última parada, que es Hongde, que es súper cerca a donde estuvimos esta mañana, que fue IOMSE. Que prácticamente es nuestra zona. O sea, es muy cerca a nuestras universidades, entonces mantenemos por acá. Literal. La verdad, muchísimas escenas del drama se grabaron por aquí, entonces vamos a mostrarles rapidito las que alcanzamos a reconocer. Let's go. La primera es esta tienda gigantesca de acá, que es donde Jisoo y Im Jukyung van de shopping. Es una escena muy poco relevante que hace feliz a Daniela. Es que reconozco el lugar, ¿no les parece increíble? Ah, es que pasamos por acá, lo dice. Oiga, no lo pensamos bien. En mi cabeza, la escena estaba súper solo, todo estaba vacío, entonces dije, vamos y grabamos y hasta replicamos la escena. Es que literal, ellos graban como en la madrugada, por eso no los hemos visto, se las pensamos que sí, que esto iba a ser como en la madrugada a cualquier hora. Pero llegamos un domingo para que no hubiera gente. Nos cogió la hora pico. Estamos acá haciendo el boletazo de la vida. Todo el mundo nos está viendo grabar. Sí, esto en persona no está. Esto no se ve tan glamuroso desde afuera. Literal. Ustedes vieran el micrófono y el palito está como extraño. Eso que le quitamos el forro. Ah no, y hoy casi nos echan de la Universidad de Juliana además. Sí. Estamos tan emocionadas grabando tantas escenas. Con esto puesto. Que nos mandaron a la policía prácticamente. Pensaron que era un broadcasting. Ajá. No sé, pero nos vemos como... Muy profesionales. Muy profesionales. Muestre, lo muestre. Muestre que no somos las únicas. Él también estaba grabando. Pero solo, por lo menos nosotras nos hacemos compañía. Cuando yo grabo sola. ¿Qué me está queriendo decir? No comen, corté. Estamos llegando a donde grabaron una de mis escenas favoritas de todo el drama. La amo. ¿Qué es cuando...? ¿Por qué pone esa cara? Pues porque eso está muy triste. ¿Cuál es su escena favorita? Cuéntanos. Cuando ella está borracha y coge el pulpo y lo va a liberar. Es aquí, es aquí, es aquí. Ella está muy borracha acá. Coge el pulpo y lo va a liberar. Y se sube después a un taxi. Aquí. A un taxi de mentiritas. Hacia el final del drama cuando Im-Yu-Gyan se encuentra con Han So-Jun. Ella viene corriendo por aquí. En la cena se ve el gatico. Pues el muñeco del gato. El hijo del gato. Sí, se ve el gato. ¿Pueden verlo en el capítulo 15? Y él está sentado por acá en una silla que ya no existe. Se ven estos cosos azules. Ah, estos. Se ven mucho. Las dulces. Estos se ven en varias escenas, de hecho. Porque muchas son en esta zona de Hyundai. Ahí. Qué cámara es la de ellos. ¿Se conoce? Pero se nota que es el mismo lugar, ¿verdad? Sí. Ven, ven. Nos sentamos en el mismo lugar. Incluso estamos al ladito de los letreros. Literal. En el mismo lugar. Aquí se sentó Han So-Jun. Con Im-Yu-Gyan. Ay, qué loco. Amigos, eso fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos divertimos mucho. ¿Se divirtió Juli? Muchísimo. Ojalá se diviertan tanto como nosotras. La verdad, fue lo más emocionante. ¿Cuál fue la parte favorita de Juli? La casa. Oh my gosh. La casa fue lo mejor. Ay, no. Sí, la casa fue lo mejor. Espero se hayan divertido. Si les gustó el video, no olviden comentar, darle like y suscribirse. Y nos vemos muy pronto en otro video. Bye, bye. Queremos que encontramos a mi casa al papá. El futuro está re completo. Acabamos de ver un señor igualito al papá. Se los juro. Vuelta simulada. Vuelta simulada. Se los juro. Volteamos, miremos. Cuando el carro se quite, mírelo. Es igualito. Se los juro. y nos vemos en el próximo video.